El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobá Rivera, considera que es fundamental que Costa Rica sea excluida de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal. Así lo manifestó en el seno de la Comisión Especial que estudia este tema, donde explicó que la Unión Europea es el segundo socio comercial del país y que existen varias empresas de ese continente que están esperando salir de esa lista para poder invertir en nuestro país. Pero la incorporación de Costa Rica a esta lista negra, esta lista de la vergüenza, diría yo, pues implica una serie de impactos para nuestro país. El primero, por supuesto, desde un punto de vista reputacional, porque el haber sido incluido ahí en esa lista junto a países como Rusia, que no tengo que yo que explicar qué es lo que ese país representa hoy día, después de su brutal, en la comunidad internacional, después de su brutal invasión y agresión contra el pueblo de Ucrania. Pues también, como lo mencioné, nos hemos caracterizado por ser un país que aspira a los más altos estándares internacionales, como somos, como lo somos, como país OCDE. La diputada social cristiana Daniela Rojas consultó sobre cuánta inversión está esperando el país al ser excluida de esta lista. Que ya han tenido esas conversaciones, que sí existen inversionistas, que esto está impactando actualmente. Y además usted nos da, dentro de la explicación, una lista de las posibles consecuencias que puede tener el país. Sí, yo he tenido conversaciones con empresas o inversionistas europeos que me han dicho que van a mantener en stand-by, digámoslo así, sus planes de invertir en el país y en algunos casos que tienen planes para reinvertir, pues que estarían pendientes para avanzar en esa dirección hasta que no salgamos de la lista. El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio manifestó que se están analizando los proyectos necesarios para dar una solución y consultó sobre cuándo fue el momento en que el Ministerio de Comercio Exterior se entera del ingreso del país en dicha lista y las acciones que se han implementado. ¿Cuál es el primer momento en el que se enteran de, en ese momento pues del peligro, digamos, de ingresar a la lista? ¿En qué fecha y qué acciones toman y en qué momento las toman? Si fue de manera inmediata. Nosotros, el Ministerio de Comercio Exterior, nos enteramos de esta situación, de la inminente caída de Costa Rica en esa lista unos escasos días antes de ser revisada la lista por el Código de Conducta, si me equivoco, fue en el mes de febrero fue, entonces estamos hablando de inicios, por ahí inicios. El tema continuará su análisis en este foro legislativo. Gracias por ver el video.